Sí, así es, un promedio, Lorena, de todo el país, ahora lo vamos a ver en el mapa, está en TN, un promedio de todo el país de 9%. Obviamente, algunas regiones son favorecidas, San Luis 2,7%, San Juan también tiene un bajo desempleo, ahí tenemos Posadas 2,4%, el norte argentino, nos fuimos del oeste al norte argentino. San Juan es la que menos tiene. Te dije, San Juan es la que menos tiene, 2%. Yo pensé que San Luis era. No, un poquito menos San Juan, un país que está en recesión con una actividad económica cayendo, 3,5%, con lo cual es lógico que sufra el empleo. Santa Fe, 10,9%, vas a ver que también el conurbano bonaerense, bueno, tiene el 10%, el conurbano bonaerense casi 11%, Mar del Plata sufre mucho, Mar del Plata es característico, 11,8% y todavía más en Santa Rosa la Pampa el récord de desempleo, 13,2%. Bueno, hubo, a ver, lo que está pasando es un fenómeno, mira, donde no hay despidos masivos, sí hay despidos, sí hay despidos, no hay despidos masivos, lo que ocurre es que el que tiene empleo, en realidad no lo echan pero le pagan menos, entonces soporta en el trabajo con tal de no perder el empleo, soporta con ajustes salariales menores, queda postergado con la inflación, pero a su vez la gente que no tiene empleo y la gente que tiene empleo y que está mal paga sale a buscar un segundo empleo, con lo cual sube el número de personas, subió el número de personas que salieron a buscar trabajo, si vos comparás el desempleo de este año con el del año anterior, este año subió de 8,3% a 9%, si lo comparás con el trimestre anterior, es decir, hasta junio el desempleo bajó un poquito, hay 100.000 personas más empleadas, bajó 0,6%, de todas maneras Lorena, 8,3, 9,9,2, 9,6, hay un problema de desempleo, es altísimo, y hay un problema de desempleo y de subocupación que hay que solucionar, ahí vimos las tres más y las tres menos, que tienen más problemas y menos problemas.